Estos son los objetos más malditos del planeta Vestido de boda de Anna Baker Anna era hija de un hombre rico que comerciaba hierro Se enamoró de un hombre pobre y antes de que ambos pudieran casarse Sus padres interfirieron en la relación por la clase social del enamorado de su hija De modo que Anna nunca se puso el vestido Pero muchos aseguran haberla visto moverse aunque permanece en una caja sellada Caja de Book Kevin Manny se encontró esta caja de sobrevivientes del holocausto Que traía dentro de ella mechones de pelo, una flor seca, una copa, un porta velas y una placa hebrea En una venta de bodega en 1920 Desde entonces ha tenido a muchos dueños y todos han reportado sufrir terribles pesadillas con una bruja Pérdida de pelo, golpes y corrientes electromagnéticas inusuales Otsi, el hombre de hielo Muchos de los científicos que han estado en contacto con este misterioso cuerpo desde 1989 Han muerto de circunstancias inusuales El Porsche de James Dean James Dean amaba su Porsche y murió en él de una forma bastante terrible Desde ese momento solo cosas malas le pasaron a quienes estuvieron en contacto con el auto Los restos del vehículo le cayeron encima a un mecánico aplastándole las piernas Un médico compró el motor y el camión que transportaba el chasis murieron en un accidente El diamante Koh-i Nord Joya actualmente es parte de la corona británica Desde que los ingleses conquistaron India Pero antes de la conquista se decía que todos quienes habían poseído la joya habían muerto de forma muy pero muy violenta Tumba del rey Tutangamón Más de 20 personas que han entrado a la tumba del rey Tutangamón Han muerto poco tiempo después por causas muy inusuales Una teoría dice que dentro del recinto hay un hongo mortal que intoxica a algunas personas Mientras otros el plan no asegura que es la maldición del rey Tutangamón El muñeco Robert En 1906 Robert Eugene Otto Hijo de una caudalada familia recibió un muñeco de regalo de parte de un siervo de las Bahamas Le colocó su mismo nombre al muñeco y desde el comienzo fueron inseparables Sus padres lo oían tener conversaciones con el muñeco quien le respondía en una voz muy tétrica Que en un comienzo pensaron que se trataba del niño Pero después notaron que no era así El hombre nunca se separó del muñeco hasta que murió Y los nuevos inquilinos de la casa aseguran que lo oían reírse y moverse El hombre nunca se separó del muñeco hasta que murió El hombre nunca se separó del muñeco hasta que murió